Con la entrega de 38 reconocimientos a la labor de los profesores por sus aportes a la educación, investigación, innovación y otras líneas académicas, la Universidad del Magdalena celebró el Encuentro Docente 2024. Can decía, tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre, el hombre no es más que la educación hace de él. Y yo quiero en esta noche darles gracias por hacer mejores hombres y mujeres. Ustedes han sembrado esperanza. Sé que muchos han recibido las gracias de ese joven que hoy su vida es mejor gracias a usted, a que le dio ese consejo a tiempo, a que vio ese potencial que mucha gente no vio. Gracias por cada momento de trasnochar, de dedicar lo mejor para hacernos mejores. Gracias de verdad por ayudar a construir esta universidad y gracias por habernos hecho pasar a la historia como una universidad que transforma vidas positivamente en un territorio difícil y complicado, pero que sin embargo seguimos sembrando esperanza de manera permanente. Uni Magdalena se vistió de gala para exaltar a los docentes en diferentes categorías y además permitir sus ascensos. Profesor distinguido, mención Universidad del Magdalena al mérito académico y medalla Sierra Nevada de Santa Marta al mérito investigativo, fueron algunas de las destacadas. Este reconocimiento ante toda la entrega que con mucho amor y compromiso hemos hecho durante muchos años y que esperamos Dios nos permita seguir haciendo. Ya son 10 años de estar brindándole mi servicio como docente en la universidad y una satisfacción muy grande. Y sigan haciendo su mejor trabajo porque esta labor es muy bonita y aporta mucho al desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro país. Durante la gala hubo espacio para recordar con nostalgia a aquellos docentes que en el último año dejaron el plano terrenal pero su huella será indeleble y sus siembras continúan dando grandes cosechas. Muy agradecida con la universidad porque ha sido muy especial con mi hija, que han demostrado que la querían, que la estiman y que aún la siguen queriendo, que aún la siguen recordando y a pesar de un año su recuerdo sigue intacto. Universidad del Matalena, aún más incluyente e innovadora.